La empresa de acueducto Aguas de la Habana informa que se detendrá el abasto de agua el jueves 18 de febrero en los municipios de Marianao y Playa en el horario de 8 a.m. hasta las 6 de la tarde, debido a la realización de reparaciones en las líneas eléctricas que alimentan el campo de pozo de la fuente de abasto de Coscuyuela. Por tal motivo serán afectados en el municipio Marianao los repartos Libertad, Santa Felicia y parte de Jesús María. En el municipio Playa los repartos Almendares, Alturas del Bosque, La Sierra, Santa Felicia, Nicanor del Campo, Coli y La Ceiba. Aguas de la Habana ofrece disculpas a sus usuarios afectados por las molestias ocasionadas.